¿Todavía aún puedes hacer? Aparte que me lo quitan de las manos. Por cierto, es una edición limitada. A ver si consigo decir algo. Ahora me... 500 copias, numeradas. Estas las dos, estas también. Las he numerado yo, ¿eh? Manoscritas. Habla, venga, habla. Bueno, voy a ser breve porque si no, caduca la cerveza. En fin, os cuento. Como dice Luis, surgió hace un año esta idea de homenajear la muestra. Este año todavía es el 40 aniversario que se produjo, que fue en marzo. Y tal y como se hizo la muestra, el espíritu de la muestra, que era 15, 20 chavales y chavalas de entre 15, 17, 20 años fueron al ayuntamiento y al gobierno de Aragón y al CIPAJ a pedir ayuda para montar esto. Pues lo mismo hicimos nosotros. O sea, nosotros tal cual hicimos, como si fuésemos el GOM. Fuimos a ver a Pedro, fuimos a ver a Sara Fernández, a Romana. En fin, los que me conocen sabéis que doy mucho por saco cuando algo me interesa. Entonces, quiero decir, tuvimos la misma respuesta que tuvieron los chicos y chicas del 84. Y es un SIP rotundo, tanto del gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza, de Cultura, para poner en marcha todo este proyecto del que hoy conocéis un poquito. La puntita. La puntita del iceberg. A ver, a partir de la semana que viene vais a descubrir muchas cosas que vamos a hacer en torno a la muestra, pero eso será la semana que viene. Así que, muchísimas gracias al gobierno de Aragón, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias a todos los grupos que habéis aportado esa canción, ese tema, que sé que es un trozo de vuestro cuerpo, de vuestro corazón, a este disco, colección total. Y a todos los que lo habéis comprado, a todos los que habéis venido, y a todos los que vais a visitar la exposición y vais a participar en estos eventos que vamos a hacer. Quiero darle la palabra a Pedro Yoki, que es el director general de Cultura del gobierno de Aragón. Así es que, Pedro, a viva vos va a tener que ser, como si fuera una jota. Trabajar con vosotros ha sido una puta pesadilla. Nuestra resistencia a ser institucionalizados nos ha puesto al límite de nuestra capacidad de sacar las cosas adelante. A pesar de eso, no nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir. Esa muestra de resistencia tiene un sentido, y me gustaría ponerle un contexto a este proyecto. Lo vamos a pasar bien en este proyecto, en el resto de acciones que quedan, pero tiene un sentido y un contexto. En 1979 fueron las primeras elecciones a ayuntamientos democráticos. Fue un hecho que cambió la historia de este país. Seguimos viviendo de eso. Pero antes de eso, la cultura argonesa fue ensuciada de una forma cuyas cicatrices aún no hemos podido borrar completamente. Las muestras sindicales del primero de mayo en el Bernabéu, las series de sellos de trajes regionales del final de los años 60, o la cinematografía de Paco Martínez Soria hizo pensar que la cultura aragonesa era exclusivamente un elogio del ruralismo. Y eso nos ha aplastado durante décadas. Sin embargo, hoy la cultura aragonesa está viviendo una etapa de esplendor sin precedentes en el cine, en la literatura, en la música. No tenemos una explicación muy cierta, pero es verdad que hoy es lo más vanguardista, lo más rico, lo más dinámico de la cultura española. Sí sabemos que eso tuvo unos antecedentes, que convivieron con esa mancha de elogio del ruralismo con el que se nos tiñó a los aragoneses. Y parte de aquello pasó en los años 80 en Zaragoza. Nosotros queremos combatir una imagen de la cultura como un monocultivo de la música clásica. Perdonadme la broma, no solo vivimos de violonchelistas los aragoneses, vivimos de muchas otras cosas. Así que cuando nos encontramos con esta propuesta, todas las instituciones aragonesas tomamos colectivamente una decisión. Queda necesario recuperar la memoria de aquella vanguardia musical que de alguna manera nos ha traído hasta aquí. Por tanto, el resto ha sido luchar con vosotros para hacerlo posible. Vivís instalados en detalles maravillosos, pero lo ponéis dificilísimo. Por favor, no torturéis más a Romana, porque queremos seguir haciendo muchísimas cosas. Por lo demás, muchísimas gracias, nos sentimos totalmente comprometidos. No vamos a detener este pequeño meneaje que nos estamos rindiendo todos los aragoneses en torno a la música contemporánea. Y vamos a intentarlo, disfrutarlo. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. Y es que además tenía la mala suerte de que me lo encontraba cada dos días por la calle. Cada dos días. Yo creo que incluso le han puesto un orden de alejamiento. Como os he comentado, desde el ayuntamiento, todo fueron facilidades. El equipo de Salas Fernández, evidentemente, puso a su disposición todo el equipo de exposiciones y museos. Y Romana Erice, con todo ese equipo, que vais a ver. Bueno, no os podéis imaginar cómo trabajan, porque nunca habéis hecho una exposición. Bueno, pues eso, nosotros ya sabemos cómo trabajan y es una pasada de equipo. Desde, bueno, en fin, no quiero nombrar a nadie, pero los voy a nombrar. Benito, Susana, Elisa, las brigadas municipales, que son alucinantes cómo trabajan. O sea, de verdad, cuando veáis el trabajo que han hecho, os vais a quedar alucinados. No podemos decirlo. No podemos decirlo. Pero, quiero que si os diga algo, Romana Erice, que es la jefa de cultura de la sección de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, a la que tanto más le he dado esta pregunta. Bueno, la verdad es que para nosotros, para mí fue un placer escuchar esta propuesta, porque era volver a meternos a navegar en nuestro pasado más maravilloso, porque es que todos tenemos un recuerdo fantástico de ese pasado, de esa época, de esos músicos. Hemos querido seguirles, así es que fue la propuesta desde un principio muy bien aceptada. Y estamos muy contentos del trabajo. Yo sí que sé que, bueno, yo tengo que deciros que Sara Fernández es la que tenía que haber estado aquí, pero un viaje a Madrid se lo ha impedido. Y que todo mi equipo de exposiciones, igual que todas las brigadas municipales, han trabajado con mucho gusto. Yo no he tenido quejas, al menos no han venido nadie a decirme. Buenas señoras, buenas señoras, buenas señoras. Es que Benito es muy buena. Es de Borja. Es de Borja. Es de Borja. Que yo tampoco puedo decir nada, pero el día 30 sí que puedo decir, ¿no? Que el día 30 por la mañana es el...